Cuba Información Hace unos meses ocurría en París tras una manifestación pacífica. Un grupo violento rompía los vidrios de un hospital infantil. Otro incendiaba un vehículo de policía. Los agentes iban armados y se salvaron. El gobierno francés calificó aquellos actos como terroristas. La prensa apoyó al gobierno sin fisuras y exigió todo el peso de la ley para sus autores que, además, iban encapuchados, algo prohibido en Francia en las manifestaciones. Pero, cambiemos de escenario y vayamos a Venezuela. En Caracas, jóvenes de derecha, encapuchados, atacaban hace días un hospital infantil que debió ser desalojado. Ahí están las imágenes. Madres corriendo con sus bebés recién nacidos, saliendo bajo protección policial. En otro barrio de Caracas, un coche de la Guardia Nacional era incendiado y los policías, al querer salir, eran atacados de manera brutal por una jauría de jóvenes encapuchados. Los agentes casi pierden la vida, entre otras razones porque no portaban armas, debido a una orden expresa del gobierno. Pero, ¿qué dijo la prensa privada venezolana y los medios internacionales sobre ambos hechos de Caracas? Ninguno habló de terrorismo. Varios medios, incluso, se atrevieron a afirmar que se trataba de una reacción desesperada de la población contra la dictadura de Maduro. La violencia de los jóvenes neofascistas venezolanos es cada día más brutal. Varias personas han sido quemadas vivas o apaleadas hasta la muerte solo por ser o parecer chavistas. Y todo con la justificación o el silencio de los medios internacionales. Están buscando que los chavistas que somos millones salgamos a confrontar a ese puñado de locos. Quieren llevarse nuestro petróleo sobre nuestras cenizas, decía una joven en la capital venezolana. Un resumen perfecto de este complot internacional contra Venezuela. Demasiado sucio y mentiroso. Como son hoy la prensa y el poder. Valga la redundancia.